El último programa de Enamorando nos dejó a muchos televidentes con la boca abierta, pues la conductora Carmen Muñoz había sentenciado a Serrat y Juan Carlos a que realizaran una prueba de embarazo y mostraran el resultado frente a las cámaras. Cada día los participantes de Enamorando nos tienen algo nuevo y polémico por hacer, algo que atrae a todos los televidentes, pero en esta ocasión Serrat y Juan Carlos se llevaron la atención de toda la audiencia. Durante el programa, Carmen Muñoz no paró de regañar a los participantes, a quienes les dijo que no podían ilusionar a todos diciendo que eran amorosos porque llevaban semanas saliendo y teniendo relaciones sexuales sin protección pero no más no nada. Ante la fuerte crítica de la conductora, Juan Carlos defendió la relación con su amorosa replicando que sí tienen cuidado, sin embargo hubo un accidente y justo coincidió con el atraso menstrual de Serrat, por lo que se preocuparon. Cuando revelaron el resultado fue una sorpresa para todos, incluso para los amorosos, pues ya habían contemplado tener un pequeño entre sus brazos, pero no será así. El médico sexólogo verificó la prueba frente a todos los presentes y las cámaras, pero también respaldó a la pareja, pues señaló que aunque se utilicen los preservativos existen riesgos, ya sea un embarazo o contraer alguna enfermedad. Esta no es la primera vez que la pareja está en la mira de todos, pues hace unos días Juan Carlos le hizo una pesada broma a Serrat, lo que generó controversia en los televidentes. Gracias.